Luego de los más de 2.000 empleos perdidos en Aguascalientes en el 2009 y ninguno generado en el 2010, según cifras del IMSS, la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado ofertará más de 5.000 trabajos en tan solo la mitad del 2010. El titular de la SEDEC, Armando Jiménez, declaró que con la llegada de la empresa internacional Teleperformance, se estarán ofertando tan solo 1.000 empleos. Es una empresa que tiene más de 100.000 empleados alrededor del mundo en 47 países y que factura cada año más de 1.500 millones de dólares. Y tenemos el gusto de que uno de sus call centers o contact centers más importante, que no es de venta, que no es de colocación de tarjetas, sino es de manejo de cuentas, de atención a clientes, esté precisamente aquí en Aguascalientes. Empiezan desde hoy la contratación y va a ser jueves, viernes y sábado. Invitamos a la población, todo aquel que hable bien inglés, a que acuda, porque puede conseguir un empleo muy bien remunerado. Tenemos 1.000 plazas que van a ofrecer, que tienen que contratar de aquí hasta el próximo año y hay una contratación inmediata de 300 personas. Quiero aclarar nada más que la capacidad de Teleperformance, de generar empleo, no está en nuestra capacidad de invertir en infraestructura y en call centers. Nuestra capacidad está en la capacidad que tenemos de poder cerrar contratos con compañías americanas que buscan darle servicios a sus clientes de primera calidad. Ahí es donde podemos. Sin embargo, señaló que en próximas fechas, en Puerta, llegarán a Aguascalientes 15 empresas más, en su mayoría del ramo automotriz, que traerán 4.000 empleos de base. Ya trabajamos en este tema, es un tema importante, como tú bien lo comentas. Tenemos que impulsar más que desde primaria y secundaria se den las bases para hablar un buen inglés, para ser competitivos profesionalmente y globalmente. Nuestros jóvenes necesitan un manejo adecuado del inglés. Sí nos falta, pero estamos en una posición mejor que la mayoría de los estados de la república. Y este esfuerzo de seguir trayendo empresas que paguen bien para dar servicios, no en México, sino en todo el mundo, va a seguir requiriendo de mucho trabajo y de una coordinación con las autoridades educativas. Por su parte, la encargada del Servicio de Empleo del Estado, Claudia Rodríguez Limón, declaró que están comenzando con la contratación de personas para trabajos eventuales en el mes de abril. Están, para no decir los nombres, pero muy renombrados, están solicitando personal para capacitarlos, porque recordemos que ya viene la Feria de San Marcos y viene la temporada también de Semana Santa. Entonces, en ese orden de ideas nos están pidiendo personal, camaristas, meseros, restauranteros. Más de 20 restaurantes están ahorita contratando personal, desde Garroteros hasta la Cocinera, el Chef, pero también hay para gerentes, subgerentes. Entonces, invitar a toda la población a que acude al Servicio Estatal de Empleo de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Recordarles que hay una página de internet, la de gobierno del estado aguascalientes.gov, donde pueden accesar a las vacantes o también la de www.empleo.gov.mx. Con imágenes de Alfonso Morales, informo para Ultranoticias, Danae Gudiño. Aquí, donde tú vives.